¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de vlogs. Buenos, 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 buenos días. Está muy temprano en la mañana. Me van a acompañar a hacer varias cosas. Les voy a contar un poquito de mi lorito. Les voy a mostrar una cosa que hice los días anteriores y es que fui a una tienda de peces a comprar peces para organizar mi acuario porque lo tenía un poco descuidado. Pero bueno, como está temprano en la mañana, vamos a iniciar por lo primero. Y lo primero que yo voy a hacer hoy es organizar esta habitación. Vamos a atender la cama. Una de las cosas que yo primero hago cuando me levanto es abrir las ventanas porque me encanta que todo respire, que fluya el aire. Me parece súper importante. Así que bueno, yo lo primero que hago es abrir esta ventana del lado de acá, pero no sé si de allá me ve. Yo creo que sí, yo abro esto. Está haciendo solecito. Tengo que hacer muchas cosas. Ya les voy a contar un poco de cómo va mi lorito porque sé que muchos de ustedes están preocupados por él. Pero mientras organizo la habitación, pues les voy a compartir un poquito. Ya les cuento cómo les parece que mi lorito. Voy a poner el micrófono por acá para poder tender la cama. ¿Cómo les parece que mi lorito? Ya han pasado cinco días después de ese terrible suceso el cual ustedes me acompañaron como a ver y como a vivirlo virtualmente. Gracias a todas las personas que se preocuparon por mi lorito y también por mí y por mi salud emocional. Mi lorito está bien, está estable. Él no está del todo bien. Yo no sé qué fue lo que le pasó tan grave que aún se le dificulta como abrir un poquito la vista, pero ya les voy a compartir en los videos que vienen que él come, se alimenta, toma agua. Yo creo que la batalla que tuvo que tener con ese animal fue muy dura y creo que fue un águila porque no veo que otro animal lo haya podido atacar. Él está comiendo, come fruticas, come semillas, pero siento que él tiene como una dificultad visual. Yo creo que la lucha, como les acabo de decir, que tuvo con ese animal fue brutal y lucharon mucho tiempo. Tanto que el animalito pues no está del todo súper bien, pero él está bien. Por lo menos come y que coma pues para mí es muy importante. Yo le sigo dando cositas, lo sigo alimentando, le sigo dando un poquito de medicamentos. Entonces pues amigos a cruzar deditos para que la recuperación del lorito sea muy pronta. Entonces bueno, voy a terminar de organizar esta habitación porque me parece que es importante hacerlo. Bueno, después de haber tendido la cama, mis amigos, ya apagué el ventilador porque toda la noche tiene que estar prendido. Ahora me sigue el aseo de toda esta zona acá, pero antes de eso le voy a servir comida a mis animalitos de abajo porque me cogí un poco de la tarde, son como a las 9 de la mañana. Trato de hacerlo a las 8 y tengo mucho que hacer. Tengo que lavar la jaula de los loros y bueno, así que vamos. Bueno, miren, aquí está el lorito. Una de las cosas más importantes para mí es que él hace ese tipo de actividades y es que se está acicalando. Un ave cuando está muy enferma no se acicala nunca. Ellos siempre esperan estar bien para poderlo hacer, pero lo que me preocupa es que él permanece con los ojitos un poquito cerrados. Entonces a lo largo del video ya les voy a mostrar un poquito, tengo que hacer mucho y pues vea, tengo que ponerme a sear por acá la jaula de los loros porque ellos vuelven todo una nada. Y miren, por acá está, él sigue así calándose, así que ya nos vemos. Y bueno amigos, vea, por acá tengo a mis tres gatitos esperando comida, así que voy a traerle la comidita. Ya vengo. Ellos comen realmente pues todos los días, obviamente. Yo trato de que haya siempre alimento a disposición de ellos, pero hay momentos como esos en que no tienen comidita, entonces ya le voy a servir más. Hola Martín, hola Luna, ya vengo. Voy por comida. Es que en este clóset de acá tengo la comida de los perros, entonces bueno. Y también la de los gatos, pero allá en la cocina tengo una comida que ya está destapada. Entonces bueno, voy a ir porque los empaques que tengo acá están nuevos, entonces voy a ir por la que ya tengo destapada. Ya vengo por su comida. Con su comida. Bueno, por acá llegué con la comida. Una coquita para ti, otra para otro y otra para otro. Son tres coquitas de alimento. Y ahí ellos comen súper bien, súper juiciosos. Miren. Ahí están comiendo mis gatitos. Les dije que yo tengo alimento por acá guardado y ese es el de los perros y ese es el de los gatos. Lo que pasa es que esta bolsa aún no está destapada, está entera. Y el de los perros lo tengo por acá porque como es de un tamaño tan grande, yo lo puedo guardar como en la cocina. ¿Listo? Entonces vamos a servir la comida a los animalitos de abajo y ya les termino de compartir sobre mi lorito. Bueno amigos, vean, por acá tengo la comida de los perritos y la comida de la marranita. A Celeste, perdón, a la corderita, a Canela, le vamos a abrir para que salga a comer pasto en la parte de abajo. Así que bueno, vamos. Amigos, pensé que estaba grabando y no grabé nada. Ya comió la cerdita. Por allá está. A Canela me tocó quedarle por acá un poquito de comida de perro. Por acá está Romeo. Y les cuento que lo que van a ver fue el día de ayer que se me escaparon porque están haciendo unos arreglos acá en la finca. Estaban cambiando el medidor, el medidor, el contador de energía. Miren esto es. Y los señores que estaban aquí trabajando dejaron mal cerrado allá y se me escaparon los perros. Afortunadamente los atraparon aquí en la portería y bueno, no pasó como nada malo. Por acá viene la gorda. Buenos días, gorda. Hola, Canela. Entonces, amigos, les iba a servir. Ya la cerdita comió. Les iba a servir la comida a los perros, pero me di cuenta que esa señorita toda la noche durmió aquí con ellos. Entonces esto está lleno de pupusa ya. Entonces me voy a poner a hacer el aceo a esta zona y cuando ya esté limpio, pues entonces ya le servimos la comidita a los perritos. ¿Listo? Vea Romeo por acá. Amigos, hoy el día está como oscuro. Parece que fuera a llover. ¡Romeo! ¡Romeo! Romeo se escapó, entonces está súper bien. Bueno, amigos, esto es un boleo de todos los días porque aquí todos los días viene a dormir Canela. Entonces hay que limpiar porque Canela hace mucho popó y obviamente pues el popó atrae mosquitos y los mosquitos atraen gusanitos. Entonces yo procuro que esto aquí permanezca pues súper limpio, pero es difícil y realmente casi todos los días me toca que asear. No hay de otra. Hay que hacer aseo. Y bueno, amigos, mientras termino de limpiar esto, quiero compartirles el momento en que ayer me avisaron que los perros se habían escapado. Como les acabo de contar, están haciendo unos arreglos de energía acá y los señores que vinieron a hacer los arreglos no cerraron bien la puerta, así que obviamente los perros se escaparon. Una de las cosas que más contento me pone es que si Romeo se escapó y llegó a la portería es porque ha mejorado mucho de salud. Así que un like por la mejoría de Romeo. Y bueno, mis amigos, en este momento iba llegando al condominio porque me habían llamado a contarme que Celeste y Romeo se habían escapado. En la casa hay unos trabajadores haciendo un arreglo, entonces no cerraron bien la puerta y se escaparon. Afortunadamente acá en el condominio como que es un ambiente controlado y no se pueden ir muy lejos. Sin embargo, estaba muy preocupado porque saben que Romeo tuvo una dificultad. En los últimos meses, el último mesecito, entonces me preocupaba mucho que en este último escape que tuvo, pues también se hubiera afectado la salud. Pero bueno, cuando llegué, salieron los dos corriendo porque los tenían ahí. Yo le pedí el favor de que no los dejaran salir. Y bueno, miren, por acá Celeste de una se subió. Y luego, Romeo, pensé que no se iba a subir, pero ahí, ah no, creo que no se subió. Me tocó que subirlo. En ese momento estaba acompañado de Gio, que iba de copiloto y por acá él se encargó de recibirlos. Y miren, aquí están los escaperos de una para la casa para cerrar bien las puertas y que no se vuelvan a escapar. Afortunadamente aquí me siento un poco más tranquilo que en los otros lugares donde se escapaba porque pues acá es un ambiente controlado, pero no me gusta definitivamente que eso me pase. Bueno, por acá les sirvo la comidita. Ahora ya paso, yo los dos vacan cerraditos, ya saben la historia. Si no los encierro, la cordera y la marrana se les van a comer toda la comida. Así que los encierro. Acompáñenme a sacar a Canela. Vamos Canela, salga pues. Vaya pues, desayune, pastico. Disfruta tu mañana comiendo rico. Bueno, ahora ya se va a perder por ahí a comer puro pastico. Nosotros nos vamos a hacer aseo en la parte de arriba. Bueno, amigos, vea. Antes de empezar a lavar esa parte de atrás, me toca que entran los perritos porque no puedo lavar encima de ellos. Así que los entro, los encierro en un baño y ya continúo. Y bueno, por aquí ya me encontraba haciendo el aseo de este lugar. Ya lo he grabado en múltiples ocasiones y esto es muy fácil y muy rápido, aunque obviamente quita un poquito de tiempo. Es recoger los pupos, luego echarle agua y después de echarle agua le aplico un jabón para luego estregar y que quede muy limpiecito. Después de que se seque, ya dejo que los perritos salgan y vuelvan a estar en esta zona. Saben que ellos pueden entrar a la casa, pero entran en ambientes en tiempos controlados porque ellos son muy cochinitos. Así que bueno, lo que viene a continuación es... Bueno, amigos, les quiero contar que me encuentro por acá comprando algunas cositas para mi acuario, ya que el filtro me está fallando y tiene un sonido todo raro. Y además tengo mi polar blue solito, entonces quiero llevarle como un compañerito para que no pueda estar tan aburrido. Entonces por acá encontré un polar blue albino. Ahora le comparto en la casa lo que voy a comprar. También compré dos peces que limpian las algas y estoy en un negocio que se llama Aquaplanton y queda en la ciudad de Tuluá. Y venden cosas muy bonitas, peces muy bonitos. Y es súper lindo. Le voy a mostrar a usted que le gustan las plantas, estos acuarios plantados tan hermosos. Miren, miren, miren esto tan hermoso. Este lugar es súper agradable porque hasta la música lo hace un lugar agradable. Entonces vean qué belleza. Voy a comprar unos pececitos y ahorita les termino de mostrar. Bueno amigos, miren, lo que compré ese día fue ese pececito blanco porque saben que yo ya tenía ese azulito. Tenía uno de esos, compré tres más. Y como les dije, compré unos que limpian, pero uno se me murió. Me queda el otro y no sé dónde está. También compré este filtro porque el filtro que tenía de agua ya se me había como dañado. Esto se llama un otocinclu. Ese ya lo tenía, pero no veo el limpiador. Es que hay peces que ayudan a mantener libre de algas los acuarios. Las algas es cuando se pone todo esto, ¿verdad? Mira este. Este que está acá. Ese lo compré con otro, pero hay uno que se me murió y lo compré porque acá en este lugar pues da mucha luz. Entonces se llena mucho de algas el acuario. Entonces, bueno, mi acuario es súper pequeñito, pero les quiero compartir un poquito de lo que compré ese día. No compré mucho. Compré el filtro, los pececitos. Bueno, ese pececito blanco me lo regaló Gio. Ese polar blue albino porque no los conocía. Él me lo quiso regalar. ¿Y qué más? No, solamente compré eso, amigos. ¿Cómo les parece mi pequeño acuario? Bueno, miren, les dije que él estaba comiendo. Aquí en este momento se está comiendo un bananito. Es muy temprano en la mañana, pero pues como ven, los ojitos le permanecen un poquito cerraditos. Sin embargo, para mí es súper importante que él se alimente porque así va a tener energía para poder que su recuperación sea como mucho más rápida. Y acá en esta oportunidad está comiendo semillitas porque yo le mostré dónde estaban porque yo creo que él quedó como con una dificultad visual. Él los ojos los tiene bien. Acá está comiendo manguito en compañía de Lorenzo, pero si ustedes pueden apreciar bien, él tiene los ojitos un poquito cerrados. Como les dije, yo ya le revisé los ojos y están intactos, no tiene como peladuras, pero sí tiene un picotazo muy fuerte en la cabeza. Entonces puede ser que ese picotazo haga que sus ojos permanezcan cerraditos. Acá nuevamente está comiendo bananito. Está bien temprano en la mañana. Está haciendo solecito. Yo trato de ponerlo donde le dé más solecito. A veces lo saco. Ya le voy a mostrar como lo vieron en el video inicial. Pues lo saco para que esté como por fuera y también reciba mucho amor. Trato de alimentarlo, pero también de darle amor porque el amor es muy importante. Bueno, les dije que darle amor es muy importante y eso es lo que estoy haciendo en este momento porque aparte pues de darle el alimento y de guiarlo para que vea la comida y para que pueda tomar agüita, también me parece muy importante tener estos momentos juntos porque sé que esto es una energía muy sanadora y él va a sentirse acompañado. Así que me gusta mucho hacerlo y sacar tiempo para eso. Y esta es una de las conductas que más me, digamos, me reconforta verlo hacer porque, como les dije, inicialmente un ave que no está en buen estado de ánimo no busca acicalarse. Y él permanentemente pues si busca hacerlo, así a veces no abra sus ojitos, pues él se limpia las plumas, se arranca las plumas que tiene malitas y eso pues me da a mí mucho ánimo y mucha fe de que Lorito se va a recuperar muy pronto. Y esta parte de la historia tan triste pues va a tener luego un final feliz. A mí me gusta mucho mostrarles el progreso de Lorito porque sé que ustedes están muy preocupados por él y muchos de ustedes quieren saber cómo va la evolución de bebé y pues les comparto un poquito porque bebé va de esta manera. Va bien, ¿sí o no? Vean amigos, allá está la señorita Canela comiendo de ese árbol que le encanta. Y ellas separan las dos patitas para poder alcanzar las ramas. Vamos a ver si la vemos. No, ahí la rama está bajita, entonces le tocó fácil en esta oportunidad. Pero mírala, ahí está Canelita. Ahí le abrimos esa puerta y ya sale. Está mucho rato allá, casi todo mediodía y después ya la ingreso para que pueda, mírala, para que pueda estar encerradita porque si yo tengo eso abierto los perros no pueden salir, entonces los perros siguen encerraditos. Bueno, ya hice aseo por acá a la bandeja de los loritos, pero rápidamente vuelve y se ensucia. También a esta, miren ahí, bebé mantiene casi todo el tiempo así. Ahora le doy frutica, listo. Y pues bueno amigos, con la imagen de Canela pastando, hemos llegado al final de este video. Me encanta mucho haber compartido con ustedes virtualmente. Y pues amigos, un abrazo súper fuerte para ustedes. Gracias por los comentarios, gracias por ver los videos. Nos vemos muy pronto en un próximo video.